7. Luciana, ¿te quedabas planchando en las fiestas? Sí. La respuesta es... Verdad. Quiero solamente traducir el verbo que hemos usado en esta pregunta porque quizás los pulpines no entienden. Dícese de planchar, ¿no? Acción de quedarse sentada en la fiesta sin que nadie te saque a bailar. Eso significa planchar en la jerga de nuestra época. Eso suena difícil de creer. ¿Por qué los chicos no querrían sacarte a bailar? De hecho, como te decía hace un rato, yo soy bien tímida. Y también para mí era difícil como que relajarme y ponerme ahí a conversar. A ver, tú estudias en colegio de chicas, ¿no? Claro, no tenía amigos. ¿En el día? Empezando por ahí. Claro, estaba en colegio de mujeres. ¿Ya? ¿En cuál? En el día María. En el día María. Y entonces, interactuar con los varones te costaba trabajo. Me costaba porque no era que lo hiciese día a día. Y no tenía muchos amigos. Pero estamos hablando acá de que los chicos no te sacaban a bailar. Claro, pero si no tienes muchos amigos, no tienes esa confianza de hablar, de relajarte, de que todos los chicos son tus amigos. Y normal, yo me ponía muy nerviosa así como cuando me entrevistan. Que empiezo así a tratar de mudear. Pero, ¿será que había mucha competencia y todas eran lindas en el salón o qué? No sé, finalmente me quedaba conversando, es lo que me acuerdo. ¿Te quedabas conversando? Claro, ya sentada con una amiga. Con una amiga. Bueno, eso es planchar, pues, literalmente. Mientras todos bailan, el conversar no es, pues, ¿no? Yo sé, pero no sé. Pues ya hacías como que la conversación estuviese entretenida o algo así. Pero en verdad nadie me sacaba a bailar. Y obviamente no se te hubiera ocurrido tú sacar a bailar a unos chicos. Jamás. En esa época no. Bueno, hace no tanto tiempo, ¿no? Bueno. No tengo que contar. No hace tanto tiempo. Hace un poquito. Pero sí, entonces tú estabas, digamos que, esperando pacientemente que alguien te saca. Y si no te sacaba, no bailabas. Y en esa época tampoco era que las mujeres bailaban solas y hacíamos chacota, etc. Eso ya fue después. Y ahí como que ya me relajé. ¿Te acuerdas qué canciones estaban de moda en esta fiesta que estamos recordando imaginariamente? ¿Qué música está sonando? Rock set. Ajá. Danza Roses. Ya. Yo soy muy mala para los nombres, pero me acuerdo mucho Rock set en los... Eran los lentos, ¿no? Los lentos, así bailando. ¿A esa distancia el lento no seas mala? No, pues después ya agarrás confianza. Claro, claro, claro. Pero empezabas así, ¿no? Ajá. Me iba cartonado. Qué raro. Si me lo contabas no lo hubiera creído. Hay muchas cosas que te aseguro, te cuento y no la crees. Porque sí, uno no es exactamente lo que uno ve, pero sí, tengo ese pánico escénico, ¿no? ¿No? ¡Veertes un lento. ¿Cómo hice el lento?